Artyom, vienen dos. Te cubriré desde arriba. Artyom, vienen dos. Te cubriré desde arriba. Te cubriré desde arriba. Eso significa que ellos también podían a ir. Tuvimos suerte de que lo arreglaran pronto. Washington, no te preocupes. ¿Quién es ese de ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un buen trabajo, Artyom. Estamos dentro. ¿Puedes quitarte la máscara, Artyom? Ahora hay que encontrar a Jermak. ¿Qué te pasa? 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 ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Bien. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar lista. Tú subes allí y acciona la plataforma giratoria. Y por favor, ten cuidado con la base entera porque ya sabes que no hay nada. Bien. ¡Atención! ¡Es el enemigo! ¡No cualquiera se por ellos! ¡Ahí está, muchachos! ¡El enemigo está ahí, también! ... ojo. ¡Vale! 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 ¡Alerta! ¡Todos los grupos a largar! ¡No te sueltes, Artyom! ¡Ha sido intenso! ¿Estás bien? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Corre! ¡Mátalos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Van a derribar la puerta! ¡Van a derribar la puerta! ¡Van a derribar la puerta! ¡Deberíais poneros las máscaras! ¡Podría no estar bien sellado! ¡No lo logramos! ¡Sí! ¡Mátalos! ¡Van a derribar la puerta! ¡Mátalos! ¡Base! ¡Detuvimos al ingeniero y a dos cóctices! ¡Cambio! Recibido, base, cambio Bien, dispara a estos dos En cuanto al ingeniero... ¿Qué significa dispara a estos dos? No te atrevas a contestar, soldado El coronel te va a cantar en las 40 Coronel, señor, tenemos un problema ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Qué demonios! Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos Bien, escúchenme, silencio No puedo creerlo No puede... ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? No importa No tenéis ni idea de dónde os habéis metido No tenemos alternativa La gansa no puede dejarlo pasar ¡No me digas! No, no pienso callarme ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¡Allí, en la musa, hay gente de otras ciudades muertos! ¡Silencio, todo el mundo! ¡Se lo contaré bastante! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta el kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero démonos prisa Han llamado ya al crucero Caballeros Artyom y Ana han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse Comandante, mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía, ni los inhibidores Yo lucharé por ellos, pase lo que pase ¡Claro! Artyom, Ana, son de los labestos No abandona a nadie Si no, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¡Esparcanos! ¡Lancen a estos por la borda y a toda máquina! Con mi guardia, tomemos el aire ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto Hemos pasado 20 años en el metro Creyendo que la guerra había reducido el mundo a felices Pero rodearon los Q con esos inhibidores y no nos dimos cuenta ¡Qué astutos! Mientras tú recibías radiaciones de superficie, mi padre seguía mintiéndote ¿Mintiéndote a ti? ¿A mí? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No se han alcanzado! Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza ¡Eso solo ha sido una advertencia! ¡Si no obedecen, dispararemos a matar! ¡Joder, menudo, cristal! ¡Mira todas esas agrañas! ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¡Qué culpa tiene él! ¡Tú lo sabías todo y no me hiciste nada! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué problema! ¡Qué bonico! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguñón! ¡Ah! ¡Ah! Pero es cierto que los frenos no están en buen estado! J-Mac, empiece a frenar. ¿Qué creen que nos está por rinciendo? ¡Ah! ¡Por fin sentido común! ¡Bien! ¡Reduzcan hasta parar! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! Yo nombraré a los postrarios. Martión, prepara. ¿Por qué? ¡A Dios! ¡Por él y los tengo, por favor! ¡Y será mejor que agarro! Martión, salta en puerto reduzcado a la venta. Yo lo distraeré mientras... ¡Eres tú, Jacob! ¡Sí! ¡Corta el rollo, Miller! ¡No hay ningún sitio a dónde ir! ¡Nunca habéis estado aquí fuera! ¡Nosotros, Vic! No pensábamos alejarnos, solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa. ¡Y habéis abierto fuego! ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros y llevaros ante un tribunal. Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, ¿no? ¡Desección, traición! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? Dímelo tú. ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? No, solo hay una respuesta posible. ¡Os han comprado y volvéis con vuestros agos! ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¡Sin un juicio siquiera! ¡Déjate de filipolleces! ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? Os hemos servido sin resistir durante años. Hemos derramado nuestra sangre por la causa. ¡Os habéis vendido! ¡Nos destruyeron y vosotros! ¡He sido soldado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros! ¡Diez, me rindo, me rindo! ¡Nos estamos acercando! ¡Unidad 13, prepárense! ¡Otra vez de insolvención! ¡Se acabó, Coronel Miller! ¡Tranquilo! ¡Estamos reduciendo! ¡Pero los frenos de esta cosa no funcionan! ¡No te preocupes, Coronel! ¡Mis hombres te echarán una mano! ¡A mi señal! ¡Cuando diga, B! ¡Bien, Bac! ¡Prepárese para frenar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espere! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Ación! ¡En basta! ¡Esto se ha puesto serio! ¡Pero qué! ¡Frenad! ¡Pisad el freno! ¡Alto incendio! ¡Y los frenos de esta cosa no funcionan el huevo! ¡Maldito! ¡Avención! ¡Enebigo en el tren! ¡Hijo de puta! ¡Aun! ¡Grasé! ¡Y así quedan preguntados! ¡Tú, tus detalles! ¡Tujas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Auna vez, los monogos! ¡Tú! ¡Pres! ¡Yo me encargaré del supermercado! ¡Pres! ¡Maldito! ¡Maldito limpiado! ¡Olvidad los objetivos visibles! ¡Dejad el sol! ¡Ou! ¡Eso es bonito! ¡Fuego a la Injectión! ¡Corpión, vamos! ¡Los van a hacer pedazos! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Yo solo soy un polonero! ¡Aguanta! ¡Sí, señor! ¡Dios mío, Artyom! ¡Menos mal que estás bien! ¡Ah! ¡Ahora no solo somos traidores, sino también unos saboteadores como Dios manda! Nos detuvimos a 100 clics de Moscú para comprobar nuestros contadores Geiger. Todos están en verde. Como si se hubieran puesto de acuerdo. Pero nadie parece impresionado por este hecho tan asombroso. Los chicos están confundidos sobre los siguientes pasos a seguir. Y yo solo espero respuestas. Espero que el comandante, en quien confiaba hasta hace poco de forma incondicional, sea extremadamente convincente en su razonamiento. Estamos en una encrucijada, por así decirlo, en la que todos nos preguntamos, ¿qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? Sí, más o menos lo que esperaba, pero han captado el aire. Entonces, ¿funciona tu contador? ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde. Lo he comprobado de nuevo. El de este pan también. No necesitamos más carasquillas. Entonces, decían la verdad. ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quiénes eran esos que intentaban matarlos? ¿Por qué me dispararon a ti, el comandante de la orden? Danos una explicación. ¡Nos la debes! Sí, será mejor que lo suelte de una vez. La guerra no terminó. ¿Qué quieres decir con que no terminó? El día de acavar. La mayoría de nuestras ciudades están destruidas y el resto del país está probablemente ocupado por el enemigo. Para evitar nuevos ataques nucleares, el alto mando escogió la única línea de acción viable. Hacerse el muerto. A fin de asegurar el silencio de radio, se creó el sistema del Escudo, una red de inhibidores de radio que cubrían Moscú y su periferia. Para que ningún aficionado a la radio hiciera que nos cayeran más bombas encima al retransmitir sus lloriqueos. Y es uno de esos inhibidores lo que desactivaron dos de los aquí presentes. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo, antes de que Arteon saliera fuera y recibiera toda esa radiación. ¡No! Me informaron hace medio año y dijeron que me matarían si me iba de la lengua. Les dije a mis hombres que estábamos asegurando una estación meteorológica. Señor, con el debido respeto, si no podemos volver, tal vez deberíamos seguir adelante. Tengo una idea, pero... Arteon, en lugar de seguir con esa actitud silenciosa de desaprobación, ve a comprobar la radio. Ya deberíamos estar fuera del alcance de los inhibidores. Así que esfuérzate al máximo. Busca transmisiones del arca. ¿Comprendes ya por qué somos traidores para el alto mando? Neutralizamos una estación inhibidora, disparamos a las guardias, destruimos un tren patrulla y huimos de Moscú. ¿Quién necesita un juicio con un caso tan claro? Ya no hay marcha atrás. Lo que significa que tenemos que seguir adelante. ¿Alto mando? ¿De qué estás hablando? Perante mando de defensa, Moscú. ¿Has oído hablar de los observadores invisibles? Sí, pero no se me hacía una leyenda humana. Ah, en absoluto. Son el alto mando. ¿Estás seguro de que les importa algo más que ser a sus propios culos? Mencionaste el arma. ¿De qué será? Si Artyom encuentra su señal, no entenderás todo. El caso contrario no hay nada a ella. Vayan al punto de encuentro. Su ubicación es código 1811 Guión 179 Área 18 Guión 5 Repito, vayan al punto de encuentro. Su ubicación es código 1811 Guión 7 9 Área 1, 8 y 8 y 5 Solo si permanecemos juntos, superemos todos y cada uno de los obstáculos Ya está Está por aquí, en alguna... En un cicatrizado Entonces, la ruta desde aquí sería... algo así Este es el objetivo Vaya, ¿esto es lo que tenías en mente? Sí, sigue El proyecto Arca es una ciudad subterránea Almacenes enormes, máquinas, los mejores expertos Es el cuartel general del alto mando Todos los líderes del país están allí Ya han iniciado las labores de reconstrucción Les contaremos que Moscú sobrevivió Todo esto no ha sido en vano Todo cambiará, todo ¿Lo entienden? Es el comienzo de una nueva vida para los supervivientes ¡Horra! Bueno, por cierto, ¿hay mujeres solteras en ese lugar? Buena reacción Bueno, creo que este momento requiere un... ¡Tráigala a mí! ¿Que traiga qué, coronel, señor? Eso que lleva en la cantimplora ¿Se cree que estoy solo? ¡Ah, eso! Un momentito Creía que mis oídos me estaban engañando El viaje hasta los Urales es largo Así que supongo que deberíamos ponernos cómodos Deberíamos al menos bautizar este montón de chatarra, ¿eh? Ya es hora Llamemos la Ana y se acabó ¡Ah! ¡Aquí el cuerno! ¡Ven, febrero! ¡Venga! ¿Y qué tal Aurora? La diosa romana del amanecer y el nombre del crucero ruso Que, bueno, ya sabéis ¿Ese es? No está mal, me gusta Un bonito nombre Suena bien ¿Qué crucero ruso? Nah, te lo contaré luego Parece que está de bien ¡Brindemos por la Aurora! ¡Echemos un vistazo a ese mapa! ¡Ale, ya hemos tomado una ronda! ¡Es suficiente! ¡Germain, avance a todo la máquina! ¡Sí! ¡Vaya, está bastante lejos! Me pregunto cuánto tardaremos. ¿Cómo estás, amigo? ¡Ale, Ana! ¡Esperá una flecha de coquino! ¡Y en vez de eso me he llevado un parazo de un puto malarracho! ¡Señor de Javier! ¡Te conozco! ¡Que sepas que la gente les gusta las tigres! Después de todos estos años bajo tierra, el aire de la superficie parecía increíblemente fresco. ¡Embriagador! Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje. Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau. Si llegamos. Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller. Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo. Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación. ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video